En una operación conjunta, fuerzas estatales y federales asestaron un duro golpe a las estructuras criminales en Guanajuato. Capturaron a diversos gatilleros tanto del cártel de Jalisco Nueva Generación y del cártel de Santa Rosa de Lima, fundado por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, reveló que aseguraron civiles, armas y vehículos en una intervención en la zona Laja Bajío. Esto tras una operación entre la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Sedena y la Guardia Nacional. Todo comenzó por un enfrentamiento entre sicarios uniformados en la carretera Federal 45 Celaya-Salamanca, a la altura del acceso a Cortazar, la mañana de este martes. TV4 Noticias